De repente habiendo a vos te ves que hay agua en el asfalto Lo sé, lo real, David Lutero en estos días es como el vecino a quien no puedas ver Un bisfuncionario, también te veo aquí y son días ideales para practicar De contraspionaje por tu ciudad Barcelona se visitará del poblado de modernidad Los nativos intentaremos ser más amables y a una distancia potencial o alguna voz que es familiar Dicen ven, 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 ven Cuando el fin llegó, ya no está, me deja escrito en un portal, es la misma en fin Septiembre vendrá a gustarte y aún no sé la lección Sobre saber comportarse a un ángel y en el adiós Voy a acabar tratando el amor de todo La gente superláquina va a llevar su corazón Ya se tiró del quinto C diciendo que nadie entere es tan impenetrable Tenía ideas para huir de aquí, manejos de escambisco que creía Soñaba con poder lograr vivir del corto a una buena edad Sin esa mala, ni una cara, no hay paciencia Y a una distancia prudencial o alguna voz que es familiar Grita notaciones cuando el fin dio ya no está Me deja escrito, ella me abre, es la vida por ti Septiembre vendrá a buscarme y aún no sé la lección Sobre saber comportarse a un ángel y en el adiós No me decís, no hay no pejor No me decís, no hay no pejor Tienes abiertos y aún no me decís, no hay no pejor Aparqué mi voluntad y que también los hombres te han robado No me decís, no hay no pejor No me decís, no hay no pejor No me decís, no hay no pejor Y en el adiós Y en el adiós